Hola, ¿qué hacemos aquí? El motivo, Almu, es que muchas personas me preguntaron el día del Clínic, el evento que se organizó en el Hotel Raza Catalonia, en Barcelona, que organizó Moisés Ruiz para fondos inmobiliarios, el porqué de estos hábitos que estamos haciendo, que si era nuestro negocio, que si nos daba tiempo a vender, pese a que nuestro negocio se ayudara a las personas. Muchos de ellos me preguntaron que si realmente, por ejemplo, Paul, que dedicaba mucho tiempo a las redes sociales, que si también vendía. Cuando les dije que era el número uno en compraventas, muchos no se lo creyeron, hasta que, curiosamente, un rato después, Moisés, que era una sorpresa para todos, que ya sabíamos, lo llamó al escenario para dar el premio, que había hecho 38 compraventas este año. ¿Y los hábitos? ¿Qué son los hábitos? El día, sentados en el despacho de Paul, nos dimos cuenta que nuestro trabajo para nosotros era algo más que una simple vocación, una simple pasión. Y decidimos compartir, compartir con todos los compañeros, pues esos 10 hábitos que nos han ayudado a ser mejores en lo nuestro. ¿Quedan sorpresas? Porque solo hemos visto 3. Evidentemente, algo. Quedan 7. Esto solo acaba de empezar. Y nuestro objetivo es que a partir de ahora, todos lo profiten. ¡Gracias!